Esta semana, precisamente, la semana próxima, tengo una reunión con todo el equipo del SAT, porque ayer me vio la directora del SAT con el director de los grandes contribuyentes y me dieron a conocer una lista de quienes se están rezagando. ¿Cuántos cuentos se hacen? Ahora hay como unos 20 o 30. ¿Que no han pagado? Que no han pagado, que deben. Son empresas nacionales y también extranjeras. Entonces, vamos a hacer una revisión. En algunos casos es porque no se habían terminado auditorías, no se les ha notificado, pero necesitamos seguir manteniendo finanzas públicas sanas para financiar el desarrollo para que se siga apoyando a la gente.